Música Alabado sea Jesucristo, ahora y siempre. Hermanos y hermanas en Cristo, en el sexto capítulo del Evangelio de San Juan, leemos el primer anuncio de nuestro Señor Jesús a sus discípulos, de su deseo de dar a ellos el gran regalo de su Eucaristía. Y esta enseñanza a la multitud de ellos fue muy, muy clara. Jesús dijo a la multitud, Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Pero como ustedes saben, esta enseñanza muy clara fue una ocasión de división para la mayoría de ellos discípulos. Fue una piedra de escándalo para la multitud. En verdad, unos de ellos dijeron a él, Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y ellos, la mayoría, dejaron de seguir a él después de este día. Pero después de dar esta enseñanza, Jesús convirtió a los doce, los más cerquitas de sus discípulos, y preguntaron a ellos, ¿También vosotros queréis marcharos? Y San Pedro dijo a él, como ustedes saben muy bien, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que hay dos misterios que siempre son piedras de escándalo. La Eucaristía y la Cruz, la pasión del Señor. En verdad, dice que esos dos misterios son uno. Son un misterio solo. Y la conexión entre los dos es que Jesús quiere darse a nosotros tan profundamente. En la Cruz, Él está ofreciendo todo su ser, todo lo que tiene y todo lo que es, para nuestra salvación. Y este regalo está cumplido en la Santa Eucaristía, donde Él nos da su propio cuerpo, su propio sangre, su divinidad, todo su ser, para nuestra salvación. Por los que son orgullosos, este deseo del Señor es un piedra de escándalo. Pero para nosotros que son humildes, que son pobres de corazón, es una invitación de decir a Él, en las palabras de San Pedro el Apóstol, Señor, ¿a quién eremos? Tú solo tienes las palabras de la vida eterna. Entonces, amigos, la segunda vez que puede asistir a la Santa Misa, recuerden este deseo del corazón de Jesús, que animaba a todo lo que Él ha hecho, en su vida humana y ahora, en su vida divina, por medio de la iglesia. Él quiere unir nosotros a sí mismo, por medio de su sacrificio, y el regalo de su cuerpo y de su sangre. Ese es un misterio profundo, una piedra de escándalo para los que no tienen fe, pero para nosotros una invitación de recibirle en nuestros mismos. Que el Señor bendiga a ustedes hoy y siempre.